Hola tú, ¿cómo estás? Como ya vieron en la cápsula que puse antes de esto Me levanté temprano y ya me bañé y todo Porque voy a ir a Monterrey con mi prima y con su primo y su novia A un concierto de la banda Panda, no sé si sepan quién es Y estoy muy emocionada Y no arreglé maleta ni nada porque nada más vamos y venemos Pero ya me bañé y me puse esta blusa Pero me la llené de pasta Así que me voy a cambiar Darme una manita de gato Y ya Y esperar que vengan por mí Para irnos a comprar El boleto de camión y así Y que más Y ya Amigos, ya nos vamos a ver Después de todo lo que hicimos esta mañana Pero no estuvimos tan mal como yo pensaba Que nos iba a pasar Pero aquí vamos Mira, hay esto para poner tu pie Y wifi Y wifi Y hasta hay privacidad en todo En estos no hay allá Ni la tele aquí Y hasta nos dieron agua gratis y papitas Hasta nos dieron la audifón ¡Gracias! O sea Así que ya ¡Sí! Vida Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita me la pongo para enseñárselas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!